Una flota de taxis podría ser algo común en muchas ciudades, pero en Mogadiscio, la capital de Somalia, simboliza algo más que un medio de transporte. Taxi Mogadiscio es la primera empresa de su tipo en más de dos décadas. Tiene más de 40 vehículos en servicio. La idea de crear esta compañía nació en 2012, cuando la ciudad de Mogadiscio comenzó a resurgir con la mejora de seguridad. Anteriormente, el servicio de taxi era proporcionado en vehículos particulares, no como parte de una red organizada. Ahora, estos taxistas cobran una tarifa fija de un dólar por kilómetro, algo que atrae a los clientes. Vi a muchos vehículos particulares en la calle ofreciendo el servicio, pero elegí este taxi por el signo y el bajo precio. En medio de la casi constante inestabilidad, con milicias islamistas que controlan parte del territorio del país, la presencia de estos taxis en la capital parece ser una señal positiva de que Somalia intenta emerger de un atribulado pasado reciente.